Hola, 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 hola Voy a subir un poquito más, voy a subir un poquito más Hola, hola Bienvenidos a otro video más De Hey soy Dino ASMR, sí chicos Hoy como dicen el título ASMR Con el anti-pop Con el anti-pop Esto es lo que verán, es un anti-pop Esto es lo que hace Que si yo quiero hablar, puede hablar bien Y si yo lo saco Hay palabras que suenan Que suenan muy fuerte Es un anti-pop La palabra ya te lo dice Así que Voy a hacer un poco de ASMR Con el anti-pop Un anti-pop no Relájate Recuéstate Y solo relájate 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 Solo relájate Relájate Hush, hush, hush. Today, I'm famous for the result of the no y Ha llegado gente, ha llegado gente, pero tú, relájate, tú, relájate, tú, relájate Ha llegado gente, tú, relájate, tú, relájate Alante pop, alante pop Alante pop Alante pop Alante pop Alante pop El antipopo El antipopo El antipopo El antipopo El antipopo El antipopo El antipop Si les gustó, qué les pareció, si lo hizo dormir, qué video les está gustando más En el exterior, este, o el que va a seguir Sigan al canal Que estamos creciendo día a día Sigan, sigan, sigan Ya saben que también estamos en un TikTok Nos pueden seguir ahí Estamos haciendo ASMR Con el antipop El antipop El antipop El antipop El antipop El antipop 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 El antipop El antipop El antipop El antipop El antipop Tu solo relajate que yo te voy a hacer dormir Con el antipop El antipop Se esta riendo, gente Ahora vienen por mi Que haces chicos, que haces ASMR ¿Y que es eso? Algo que no vas a entender Aparte lo estoy haciendo con antipop Así que menos que menos Lo vas a entender Antipop 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 Quiero verlos comentarios Antipop Antipop Si le gusta este antipop Coménteme Que lo voy a estar leyendo siempre Cada vez que leo Respondo algo Si señor Si señor Ahí pareciera que estoy contando Cuanto de terror Y ahí pareciera que no Últimas minutos Dos segundos Dos segundos Del antipop Gente, no estaba viendo, cuídense En el próximo video No 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 No